Y estamos de vuelta con Francisco Andino, de Next Gen Accountants. Francisco, diciembre ha sido monumental. Se pasó la nueva ley tributaria que el Partido Republicano tanto ha estado promoviendo. ¿Qué nos puedes decir sobre esa ley? Bueno, básicamente son cambios contributivos. Cambios que la mayoría de esos cambios van a tener efecto en el 2018-2019. Es decir que este año contributivo que terminamos, 2017, no van a estar afectados por la mayoría. Quizás haya alguno, uno o dos, pero la mayoría va a ser para el año tributario 2018 cuando estaremos presentando nuestras declaraciones en el año 2019. Ha habido mucha controversia de que la mayoría de los beneficios van a aquellos que tienen más dinero, a aquellos que están en el 1%. En tu opinión, experta, ¿eso es algo cierto o es debatible? Bueno, el asunto es que ahora más que nunca hay que hacer planificación. Hay que, el contribuyente tiene que estar envuelto, ¿qué cosas le van a afectar? Y el contribuyente entonces debe visitar a su preparador o a su profesional para que pueda ayudarlo en ese aspecto. Porque hay diferentes escenarios dependiendo de cuánto gane, como pareja, como soltero, mayor de 65, menor de 65. Y los efectos que tiene en la deducción estándar, si se puede desglosar gastos o además, como se dice en el término inglés. El asunto es que este cambio, que no sucedía uno desde 1986, desde la época de Ronald Reagan, entonces han pasado muchas décadas y muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas como las estuvimos haciendo por varias décadas. Pero ahora hay un nuevo plan, un nuevo acercamiento que definitivamente va a tener un efecto, en algunos casos positivos, en algunos casos va a ser adverso. Para aquellos que tienen un negocio pequeño, que tienen un LLC o tienen un S-Corp, ¿cuáles serían los cambios más inmediatos que verían del 2018 en adelante? Bueno, la tasa tributaria bajó, porque las corporaciones ya eran hasta un 39%, ahora están alrededor de un 21%. Entonces eso estimula más la economía en el sentido de lo que se ha planificado es que personas, ahora los pequeños negocios puedan emplear a más personas y entonces ser parte de estar corriendo a la economía, que es lo que se tiene planificado hasta el momento. ¿Crees que ciertos cambios, o sea, las diferentes categorías y niveles de tributo han bajado, si no me equivoco, todas han tenido una reducción, pero algunas reducciones son temporales, no son permanentes? Bueno, hay algunos cambios, eso no hasta el 2025, luego después del 2025 veremos cuál es el efecto, pero la naturaleza es que algunos de estos cambios, cuando llega la fecha límite, se extienden, otros pues quedan eliminados permanentemente o otros se establecen permanentemente. Pero el asunto es cómo planificar qué es lo que nos está diciendo la ley y cómo podemos entonces beneficiarnos de ello. Es como por ejemplo, se nos dijo a todo el mundo que si teníamos algunos gastos de property tax, que lo hiciéramos antes de 1931. ¿Y eso es cierto o es mentira? No es cierto, porque esos gastos muchos de nosotros no vamos a tener, no va a haber un impacto que reduzca la base contributiva para tener una deuda contra el gobierno federal. Una de las críticas más fuertes a esta ley es hacerle un daño tremendo al déficit. ¿Crees que hayan consecuencias que se extiendan a causa de eso? Sé que estamos especulando, pero... Sí, el asunto es que es simplemente especulación. No sé, nadie conoce si en realidad eso va a suceder, si va a mejorar o a empeorar la situación económica. El asunto es que se han establecido estas leyes, se han establecido estos parámetros y entonces ver cómo van a funcionar, qué efecto van a tener en el futuro. Entonces, compañías, todas han recibido una reducción en impuestos. Para familias, ¿qué clase de cambios serían los más significativos o los más relevantes para ellos? Bueno, la tasa contributiva o el porciento contributivo ha bajado en algunos de ellos, 15 a 12 y así por el estilo. Otros es que, ahora comenzando en febrero, la tabla de retención para los asalariados ha disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas van a llevar más dinero a su casa, porque la retención va a ser menor. Bueno, a la misma vez, la tabla al final del año, como ha sido ajustada, pues entonces va a tener una equidad. En un momento dado, años anteriores, se hizo algo así parecido. Pero se hizo el ajuste contra el dinero del empleador, del empleado, mejor dicho. Pero la tabla contributiva nunca cambió. Entonces, lo que te economizaste durante el año, entonces a fin de año tuviste que pagarlo. Entonces, pero en esta ocasión ha habido un ajuste en ambos lados. Se ha presentado el proyecto de que hay un ajuste para que las personas puedan llevar más dinero a su casa. Pero a la misma vez, ha habido una disminución de las tasas contributivas para que entonces puedan igualar el impacto. Y para aquellos que tienen cuentas tipo los IRAs, se pueden hacer contribuciones hasta, si no me equivoco, abril para el año 2017, ¿correcto? Eso es cierto, sí. Puede abrir sus cuentas IRA o antes del 15 de abril. Esa es la fecha límite. A pesar de que los taxes este año, el 15 cae domingo, el 16 es día de fiesta en Washington y el último día para hacer la presentación es el 17. Pero tenemos hasta el 15 de abril para abrir estas cuentas, para que tengan un efecto. Y que, al llevarles esa información, a ver qué impacto tiene. Entonces, si tuvieras la chance de escoger, ¿cuáles serían tus consejos finales para nuestro público? Sin lugar a dudas, la oportunidad es que se asesoren bien con un profesional. Que vayan donde su preparador, un preparador que se haya puesto al día con los últimos cambios mediante seminarios y cursos que son necesarios para un preparador mantener su estatus o su licencia como preparador. Este tipo de preparador, entonces, lo va a estar ayudando a ver qué efectos o cambios puedan tener en su vida personal que, entonces, redunde en beneficio tributario para la familia. El objetivo siempre siendo mitigar impuestos de forma legal. Ese es el asunto. Pagar menos impuestos legalmente. Claro. Y no tener temor a tratar de pagar menos impuestos siempre y cuando estemos bien asesorados. Porque he visto gente que trata de pagar lo que pueda simplemente para no meterse en problemas, por así decirlo. Sí, no es la manera más científica de hacerlo. Desafortunadamente. No funciona así. El asunto es cómo podemos lograr que estos cambios beneficien al contribuyente como individuo y como familia. Francisco, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Nos vemos. Hasta luego. Eso es todo el día de hoy. Esperamos el tema haya sido de importancia para ustedes. Acompáñenos la semana que viene en Tu Finanzas. Hasta luego.